hola señores estamos por acá casi listos para probar el recaudo de los tamales chapines y los tamales chapines se hacen con tomates cebolla ajo miltomate tomatillo tomate de árbol lleva ajonjolí chile pimiento chile pimiento una cabeza de cebolla una cabeza de cebolla y aquí le vamos a mostrar tanto lo que es ahí ya me pusieron el chile por acá tenemos esto que son los chiles esto se le pone ya en el recaudo bueno ahí estamos vamos a grabar este vídeo para que ustedes estén ok para que salga rico un tamale chapín se debe de matar un gallo o una gallina de rancho o sea criollita de de la casa de la casa que sea que sea alimentado con con puro maíz y frijol no frijol no comen verdad puro maíz si comen frijol no frijol y lo que va sobrando de las tortillas y son con melón de tortilla entonces tienes que apartar las tortillas tostadas o bochas como les diga usted y la remoja y todo y así pues le van a ir quedando los pedazos de carne así criollos así criollos de rancho bien tenemos por acá entonces quiero probar esa salsa la quiero probar pero así en una hoja así nos daba mi mamá a probar cuando esta marraquítica que saber que así lo ponemos ponemos la masita aquí así nos daban las tías allá en la aldea la tía necha la tía pancha doña nisha también por allá recordamos doña nisha la teresita y muchas señoras que las que yo más recuerdo son las que estoy mencionando una de ellas era doña celia era mi mamá y le poníamos el recadito así pero eso está quedando buenísimo le poníamos el recado así así está quedando perfecto así ahí está y después entonces ahora lo tenemos que comer pero nosotros lo comíamos donde pongo esto lo comíamos lo comíamos así si a que le recuerdas me recuerda a mi infancia me recuerda a los tamales de mi mamá y de las tías y de la ninguna de las abuelas creo que hizo tamales cuando era guiro porque los tamales si lleva mucho trabajo que trabajo lleva lleva mucho trabajo lleva preparando la carne yo la carne la preparo desde un día antes para no atrasarme sigue hablando y vienen quedando así esos son los tamales ahorita te voy a pasar para que vengan a envolver aquí doña Lorena vengan a envolver aquí doña Lorena ajá ahí metí bueno ahorita vamos a enfocarla pero más rica que eso está riquísimo y ahorita con sebastián vamos a ir a hacer el fuego a ver si alguien me edita mis vídeos cómo hacemos el fuego y a ver cómo empezaron a hacer los tamales bueno nadie los grabó pero tenemos lo que tenemos lo que es más importante que es la masa la salsa y la carne las hojas y aquí en eeuu ponen cómo se llama eso aluminio en nuestro país sólo es la pura hoja de plátano o la de masa cómo se llama el otro mezcal ¿cómo es que se llama? tiene otro nombre hoja de sal a algunos le dicen hoja de sal ahí está ahí está esa salsa mi amor está buena tú lo tienes que probar voy a ponerla acá amor de mis amores vida mía ahí y échale a la salsa vamos a enfocar a una chava moderna que está haciendo tamales está buenísimo me quité el antojo que teníamos cuando éramos güiros ahora ya no se antojo ahora es sólo para recordar ya no se me antojaba pero quise recordar nada más los antojos de güiro uno no se iba de las casas de las tías y no le daban su hojita así con con la masa y con la salsa hasta que nos quitaban ese antojito nosotros ya nos íbamos a jugar así que así quedó la hojita ¿quieres probar? ¿quieres probar los antojos de los güiros de antes? vamos a dar a don Sebastián entonces entonces vamos a probar bueno a este vamos a ver si le gusta porque a él es un poco riquísimo le gusta mucho la comida americana americana pero pero hay un poquito ahí está vamos a tirarle su guatura para que se le haga más ¿cómo lo es? pónse ahí pues pónse ahí hay que lo mire no 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 ahí está sacando todo el jacado lo mire entonces el primero tiene que salir así muy bien hasta aquí listo y ahí nos entra todo es que ahí todo el jacado se le sale ahí está don Sebas comiéndose el antojito de papi cuando era güiro la masita está rico ahí está Sebastián Castillo probando el naca tamal vamos el que? el naca tamal está mal nada más así están quedando los tamales pero ahorita nos pasamos por acá aquí está la masa aquí está la carne de dos gallos y una gallina tres tres son tres animalitos y la salsa que es el secreto para que todo esto quede calidad mucha ahí está Vale achechando sus tamales bueno se me olvidó decir que es cumpleaños que vale y entonces pues fue ella ella pidió tamales y le está haciendo tamales de la mamá allá nos fuimos a traer las gallinas y pues aquí les están ya haciendo los tamales y ella también decidió ayudar así que está ayudando por acá enfocando los tamales chapines el tamal chapín es diferente al colombiano diferente al tamal mexicano al de Honduras Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá y hay países que no conocen esto verdad entonces si usted quiere le pone chilito y si usted quiere picocito le pone un poquito de picocito así para que quede así para que quede así y lo saca así es una yo aquí vine a aprender de que yo no sé aprendí a hacer con mi mamá pero ella los envolvía con pura hoja de plátano y también salen muy ricos aquí fue donde vení a aprender a hacer esto hay hasta otro tamal porque me lo enseñaron si no me hubiera perdido pero pero ¿en dónde? aquí en Estados Unidos está el tamal de Vale pero que se puede hacer, se puede hacer se pueden hacer los antojos que usted hace allá en su cabeza está llenando de mire para que quede bien untado se pone el recadito hacia abajo luego se le pone la piernita y lo termina de bañar de recado mire bien bañadito de recado voy a poner chinito un piquetito de chile Máñez, ¿qué tal con el huevo? Los tamales mexicanos se hacen diferentes. Ahí los menú se... ¿Le vuelve a salir igual? ¿Le vuelve a salir igual o no? Sebastián, encendedor y gasolina y leña. Vamos a prender el huevo. Muy bien, señores. Cuídense mucho. Soy su amigo Maynor Castillo. Y nos despedimos por acá. Suscríbete al canal de YouTube Maynor Castillo. Estamos haciendo tamales desde Rancho Don Rocael. Y así quedan los ricos y deliciosos tamales. Ya en un ratito los vamos a cocer. Cuídense bastante. Hasta una próxima. Soy su amigo Maynor Castillo y Sebastián. Castillo. Castillo. Hasta una próxima, señores. Hasta la vista. Baby. ¡Gracias! Yverick, activa. Gracias.